Hace unos meses la marca ZWO sacó nuevas cámaras planetarias al mercado y entre ellas una especialmente me llamó la atención por sus cualidades, mejorando todas o casi todas las existentes a color para planetaria, la ASI-662MC. Hoy la vamos a probar con Marte y Júpiter y os mostraré los resultados para que podáis valorar vosotros mismos. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. En la típica caja de presentación de ZWO encontramos un cable de datos USB 3.0 que también servirá de alimentación, un cable ST4 para utilizar como cámara guía, un adaptador de 1.25, la guía rápida de inicio y esta cámara ASI-662MC con una pequeña lente gran angular y una tapa de 1.25. Esta 6.62 se presenta desde la marca como la devolución de la ASI-462MC, eliminando el AMGlow, mejorando la eficiencia cuántica pico un 11% y la capacidad de pozo o full well en más de 25.000 electrones de capacidad, situándose en 38.200. Podemos ver pero como bajan los FPS, pero al situarse igualmente sobre los 100 no considero que sea algo de peso frente a las otras mejoras. Si vemos sus cualidades al completo nos encontramos con un sensor Sony IMX662 con un tamaño de 5,6 x 3,1 mm, una resolución de 1920 x 1080, 12 bits de ADC, un tamaño de píxel de 2,9 micras, un ruido de lectura mínimo de 0.8, el full well de 38.200 electrones, la eficiencia cuántica pico del 91%, USB 3.0 y unos FPS máximos de 107. Conforme vamos aumentando la ganancia de la cámara, vamos perdiendo capacidad de pozo o full well. Esto pasa en esta y en todas las cámaras. Según vemos por las gráficas proporcionadas desde la propia marca, la mejor relación señal-ruido la obtendríamos con una ganancia de 252, pero en ese punto el full well, según calcula Ojo, sería de unos 15.000 electrones. Aún así, es muy superior a la mayoría de modelos actuales. Cabe destacar que a día de publicación de este vídeo hay una cámara color que consideraría superior a esta en cuanto a cualidades, y es la ASI 585MC, con un sensor el doble de grande y el doble de resolución, con casi 10.000 electrones más de capacidad de pozo. Aunque los FPS también se ven reducidos pasando de 107 a 46,9, estoy convencido que si reducimos la región de interés al tamaño de la 662, es decir, a la mitad de la capacidad del sensor de la 585, esos FPS nos subirían al no tener que abarcar el sensor completo. No sé si el doble, pero me atrevo a decir que no creo que varíe mucho de la 662. Eso sí, en cuanto a precios, pasamos de los 339,95 la 662 a 499,95 la 585, por lo que personalmente opino que si nuestro objetivo va a ser mayormente planetaria, la 662 nos viene perfecta. Pero si somos unos amantes de la Luna y solemos dedicarle muchas sesiones, sí encontraría más determinante disponer de un sensor el doble de grande y poder capturar un campo lunar más grande. Recordad que las dos las podéis adquirir en nuestra tienda amiga de telescopio manía, y si contactáis con ellos y decís que sois suscriptores del canal, tendréis algún descuento. Vista sus cualidades sobre el papel, creo que toca comprobar su rendimiento sobre el terreno, así que vamos a intentar poner la prueba con Júpiter y Marte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!